...revolucionó la radio aquí con su humor y los decibeles de la potencia de su voz. Es un hombre multifacético que acaba de regresar de Colombia y estabas en vacaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo lo pasaste? ¿Qué tal, Enrique? Un saludo para ti y para todos los televidentes. Y efectivamente, haciendo historia, más de 25 años ya en Miami, junto contigo, Willard Estrepo, Víctor Alarcón, Eucario Bermúdez. Hicimos historia en la radio aquí, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, Alfonso, tú eres muy conocido porque además en las redes sociales las revientas con la cantidad de seguidores. Pero cuéntale a los amigos televidentes que no te conocen o que por primera vez te están viendo quién eres, dónde naciste y cómo llegaste a la radio en Colombia en donde hiciste una gran huella. Exacto, yo nací en Valladolid Par, pero muy joven, por un problema de asma a los dos años, mi madre nos lleva a vivir a la Sierra Nevada de Santa Marta, justamente a un pueblo que se llama Pueblo Bello, muy pegadito. Bello, lo conozco. ¿Lo conociste? Estuve hace cinco años, Pueblo Bello, acompañando a una amiga que tiene un negocio de café en Santa Pueblo Bello. Sí, sí, lindo. Sí, tú sabes que los indios arhuacos que están allí están viviendo del café. Bueno, con los Juegos Panamericanos de Indianápolis en 1987, acompañando a Colombia. Nos dieron un premio porque la verdad nos fue muy bien hacer grupo de comentaristas que habíamos venido a cubrir para Colombia los Juegos Panamericanos. Y en Nueva York, me tropiezo con Gerardo Reyes Díaz, que corría el año de 1987. Me tropiezo, y Gerardo era vendedor de una estación Radio Guado 1280 en Nueva York, vendedor de publicidad. Y Gerardo me dice, mira, tengo un proyecto de transmitir la Vuelta a España, todos los de Francia, unas cosas de joven para joven. Bueno, yo soy la persona. Y empezamos, repito, esa década maravillosa del 87 hasta el 96. En el 96, trasladan a Gerardo de Radio Guado y lo nombran en Caracol, Miami, que cuando te conozco en ese momento, cita con Enrique Cordó. Y ya vengo con toda la familia a Miami. Así que ahí te resumí un poco esta locura de países, trabajos y de manera profesional. Bueno, Alfonso, como quiera que dentro de nuestro público hay gente que aprende sobre Colombia a través de los invitados. Cuéntales, entonces, esa transición que has tenido. Naciste en Valledupar, que es territorio caribe. Valledupar no tiene límites sobre el mar, sobre el Caribe, pero la gente es costeña, los valduparenses, o sea, los del Cesar. Valledupar es donde se hace el festival Vallenato, donde nacen las leyendas de Escalona. Pero además de eso, es un poco más hacia tres horas de Santa Marta, o cuatro horas de Santa Marta. Sin embargo, luego te vas para Bucaramanga, que es considerada frontera con Venezuela, pero otra geografía dentro de esa diversidad colombiana. Tú vas asimilando culturas costeñas, cultura santandereana del interior, y por esa razón tienes esa riqueza cultural para expresar. Un poco lo que te pasó a ti, porque a pesar de nacer en lo rique, que te enriqueces con lo que da la tierra cordobesa, ese llano y Bogotá quienes forjan al escritor y notable embajador de la cultura colombiana, Enrique Córdoba. Entonces, como que nosotros vamos tomando cada una de las cosas. Yo tomé un poco de lo costeño, de hacer criado por una madre cordobesa, mi mamá es paisana tuya, tú eres de Urica y eres CDT. Entonces, en la casa de influencia costeña toda la vida, hasta que Dios la tuvo conmigo. Y empiezo la cultura del santandereano, que es totalmente diferente a la del costeño. Y ya se llega a Bogotá, que es la sociedad unipersonal, cosmopolita, un territorio de nadie, donde pues obviamente tienes que hacerla así o sí. Es nuestro Nueva York, diría yo. Has resumido y has vivido y has sido protagonista de la historia de la radio colombiana, con los amigos, las emisoras, los programas, las audiencias, las alegrías, los éxitos que hemos tenido y que hoy hacen parte de la historia de la radio de Miami. Bueno, como diría mi hija Kelly, lo bailaba nadie, lo lo escrito. Sí, la verdad es que ha sido satisfactorio para mí una escuela maravillosa encontrarme en Caracol, Miami, que se convirtió en la estación de radio más escuchada en cuatro programas, noticiosos, entretenimiento y cultura, en una ciudad que estaba ávida de encontrar eso. Y se lo dimos. Le dimos cultura, le dimos entretenimiento, le dimos noticias y nos llevó a los primeros lugares. Eso nos llevó también a conocer la calle de Miami, desde la Flagler, la 49, la 8, atravesar Calle Vía, Swingor, el Worcester y conocer un poco. Y como diría nuestro recordado Eucario Bermúdez, a quien Dios tiene un lugar muy especial, uno deja de ser colombiano y se convierta en viamense. Correcto, claro. No, no, es que definitivamente Miami es... Cuando, es decir, Dios nos ha dado el privilegio de andar por el mundo gracias a nuestra profesión, repito. Cuando yo quiero saber la belleza donde vivo, me sitúo exactamente bajando el puente antes de ir a Kiliscane, ¿no? Hay una zona donde tú te paras y ves el puerto a tu mano derecha, en el centro ves a Bliquer, al lado izquierdo ves a Coconut Rock, y ahí entiendes la belleza de Miami. Esa es una foto que tengo en mi mente y cada vez que esa foto se va borrando, vuelvo y me siento allí y la hago. Vivimos en una ciudad más bella del mundo, así es. Eres un vendedor, un promotor de Colombia. Para los que no han ido a Colombia, ¿qué programa les puedes hacer tú para una semana en Colombia? Bueno, en Colombia les propongo lo siguiente, lo acabo de vivir ahora en el mes de diciembre. Si quiere frío, quiere ir tempradito o quiere calor. Vamos al frío. Entonces le propongo un tour llegando a Bogotá siempre, yéndose para Boyacá. Usted puede ir a las aguas termales de Boyacá, donde está en una temperatura, para que me entienda bien, de más o menos unos 10, 12, 15 Fahrenheit, pero puede estar en un jacuzzi, o puede estar en un ternal frente a un cerro que no tiene nada que envidiarle, una montaña a Suiza. Allí puede compartir y salir y tomarse un chocolate si quiere, y repito, al ternado con Bogotá, donde va a encontrar más de 50 variedades gastronómicas de Colombia, que las tiene, porque Colombia no solo es la bandeja paisa, Colombia tiene más de 50 platos diferentes, y los va a encontrar en Bogotá. Entonces ese es un tour por el frío de Cundiboyacén. Si quiere un poco templado, le recomiendo una Bucaramanga. Bucaramanga tiene esa ventaja que está sobre 60, 70 Fahrenheit en el día, y a las 7 de la noche baja de la montaña, un para esconde, solamente tienes que abrir la ventana y te entra un aire acondicionado natural. Eso lo tiene allí en la ciudad de Bucaramanga. Y si quiere un poco de calor, pues obviamente tiene que ir a una ciudad tan adelantada como Barranquilla. Barranquilla está preciosa. Y allí usted puede hacer ese tour de ir al patrimonio histórico de la humanidad, como es Cartagena, visitar Córdoba, tu tierra que está preciosa, si quiere irse hacia el lado de Córdoba, pero si quiere venir un poco a Matalena e ir a Valladolpá. Acabo de estar el 31 de diciembre en Valladolpá, la capital mundial del vallenato. Hice ese tour de Huelvo Bello, Manaure, y tienes una combinación. De Valladolpá, sobre el nivel del mar, subes a 2.600 metros, llegas a la sierra, y vas a tener aire acondicionado, bajas de nuevo, y tienes el calor. Así que, ahí tienen un tour muy rápido. Colombia está bellísimo. Colombia es un país seguro. La única desconfianza es que usted se enamora de Colombia. ¿Cómo ves el 2022 con respecto a las oportunidades de Colombia? Bueno, tenemos el mundial, pero antes tenemos las vueltas a España, el tour, el giro, hay una camada y tenemos muchas alegrías por celebrar. Bueno, una pregunta donde navego ahí porque es parte de las cosas que más domino, como es el deporte. Tenemos el mejor ciclista de ruta que hay en el mundo. Se llama Egan Bernal, nacido en Faca Nativá. Jovencito que no ha llegado a 25 y ya se ganó dos de las tres. Sí, de las dos mejores competencias del mundo. Se ganó el Tour de Francia. Imagínate, Tour de Francia. No lo había ganado ningún colombiano y lo logró él a los 21 años. Lo que pasa es que nos parece que está muy viejo y no tiene todavía 25. O sea que Egan, Egan nos va a dar muchas satisfacciones. Ahí tenemos la siguiente década arranca un reinado. Ojalá se mantenga saludable y vamos a tener en el Camp Bernal uno de los fines. Acabamos de, ahora que está por aquí vivía Víctor Larcón, ya tenemos un basquetbolista de Chenique en la NBA. Entonces, en fútbol, pues estamos, de los países después de Brasil y Argentina que más exportan, futbolistas, el año pasado exportamos al mundo 250 jugadores profesionales. ¡Qué patrimonio! 250 jugadores profesionales. Entonces, ya somos exportadores de futbolistas profesionales. ¿Te acuerdas en la época nuestra Pío Valderrama en Montpellier? Estamos celebrando. Estamos celebrando. Y contigo también celebramos Ernesto Díaz al estándar de vieja. Imagínate, sí. No, no. Ahora hay 250 Ernesto Díaz, 250 Pío Valderrama. A nivel de selección, nos jugamos por todo este programa. Hoy lo estamos viendo el domingo, pero el 28 de enero en Barranquilla, Colombia se juega la clasificación al Mundial. ¿De qué se trata? Jugamos contra Perú. Estamos empatados en puntos 17 y 17, pero jugamos en Barranquilla. Es la temperatura de Barranquilla. Si Colombia empata con Perú, se queda fuera del Mundial. Si Colombia pierde con Perú, se queda fuera del Mundial. Si Colombia le gana a Perú, Colombia prácticamente despacha a Perú, lo deja, no a tres, le saca seis puntos y solamente tendría que rasguñar de los otros 12 posibles tres puntos para ir con 23 al Mundial Qatar 2022. Tenemos una generación muy interesante, repito, de fútbol. O sea que el deporte de Colombia hoy por hoy es una potencia a nivel de Latinoamérica. Tiene mucha esperanza para ver si nos provocas a los madridistas. Cien triunfos sobre el Barcelona. Es un poco el complejo de ustedes los madridistas. Nosotros estamos en un proceso, digo, cuando nosotros los del Barcelona, ¿dónde me hago hincha del Barcelona? Me hago hincha un día que voy a transmitir una vuelta a España hace 25 años, repito, con Radio Guadalupe Nueva York y estaba lloviendo y estábamos a una hora de Barcelona. Aguaceros es que tú sabes que cae en España. Y me dice un amigo, oye, nos vamos a quedar encerrados aquí porque la etapa al día siguiente salía a las 5 de la tarde y era como, no sé, 6 de la tarde o, me dijo, vamos a Barcelona que está aquí a 45 y hoy juega el Barcelona. Eso fue hace 25 años, llegamos al estadio y efectivamente el agua no amainó, el partido se jugó y estos tipos brincaban y brincaban y brincaban, visca el Barça, visca el Barça. Y esto lo más parecido lo he visto en Medellín con el Deportivo Independiente Medellín, con el Junior de Barranquilla, con el Boca Junior de Argentina y hoy, se fue con un amor a primera vista. 25 años después, me encuentro en ESPN durante 10 años y no sabía que el cubano, que era el principal ambiente nuestro en ESPN, unos odiaban al Barcelona y otros amaban al Real Madrid y otros amaban al Real Madrid. Entonces, con una visión de sintonía, dije, por aquí es, aparte de pelota, que el cubano la domina muy bien el PSU, dije, voy a meterme a hablar de Real Madrid y Barcelona como si fuera un equipo más de Miami. Funcionó a nivel de sintonía, hicimos cosas muy grandes en ESPN, repito, con ese duelo, porque el cubano tiene esa ascendencia española. Entonces, te repito, Real Madrid y Barcelona, más que dos equipos de España, es una pasión mundial. Me encanta, me encanta. Entonces, ustedes los madridistas están viviendo un momento dulce, pero a nosotros se nos acaba de ir Idonel Messi y Cuchitini, el mejor jugador de la historia, lo hizo sufrir muchísimo, lágrimas de sangre, se botaron por todo Brinke, con Brinke y Córdoba. Yo lo decía, el día que se vaya, Messi, ya se emparejan las cargas. Se emparejan las cargas, entonces, hay como todo, la etapa de transición, y como decía mi madre, cuando caes al piso, desde el piso el cielo se ve mejor. Ya nosotros llegamos al piso, ya no podemos perder más. Entonces, de aquí adelante, el cielo se ve mucho mejor. No, pero es que ya las competencias, los duelos son ya parejos. Es que Messi desnivelaba mucho. Totalmente, totalmente. Messi, Messi hacía la diferencia del clásico. Totalmente. Ahora se juega de tú a tú. Inclusive esta semana se jugó, ganaron ustedes, felicitaciones, 3 a 2, pero le ganaron a 9 chavales y al viejo Piqué. Tiene un gran futuro ese equipo. Sí, tiene una cantera extraordinaria. Pero de todas maneras, así sea en el programa, conducido por un madridista, Vizca Barça. Imaginándose una jugada. Y aparte de eso, en el ciclismo, ¿no? Sí, la época de Lucho Herrera, Fabio Parra. La verdad es que es como narrador. Yo creo que nosotros hemos sido bendecidos, Enrique, porque a pesar de salir de lugares tan chicos, que un micrófono nos haya llevado, me lo llevó a ti y a mí, es una bendición de Dios. Nosotros tenemos que agradecerle al creador por el talento que nos ha dado, que nos ha permitido estar aquí donde estamos. Sí, sí. Tener la vida y los amigos y los oyentes. Pero tú sabes lo más bonito, lo más bonito que lo decía hace un momento, de sentir que hemos representado a Colombia. Yo, porque, por ejemplo, ahora estoy en Mega TV, ¿no? El único colombiano en medio de CanSport. Entonces, y así ha sido muchas veces representar. ¿Y usted es un de colombiano? Yo soy colombiano. Entonces, los cubanos que han sido mi segunda familia, me encanta el sobrenombre que me tienen. El colombiano. Oye, llámate el colombiano. Es colombiano. Entonces, no saben el orgullo, lo que le digo a mis hijos siempre. Quizás nunca van a tener la herencia que esperaban en materia económica, pero la mejor herencia es poner el pasaporte nuestro y entrar a este país y decir, soy colombiano, el mejor apellido del mundo. Fenomenal. Alfonso Quintero, comentarista deportivo, síganlo. Gracias por haber estado, Alfonso, en este programa. Con esta euforia y con esta vitalidad y esta energía, lo tienen que venir con más referencia por aquí. No, invítame. Ya sabes que el 20 de julio siempre cuentas conmigo y me hablas un poco de la vida de Manolo González. Con mucho gusto. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Los invito la próxima semana a esta misma hora en su canal 17. Yo soy Enrique Córdoba y los invito para que me sigan en Caracol los domingos de 1 a 2 de la tarde caracol270.com Hasta pronto. Felicidades.